Saludos a todos mis estimados y amados miembros de Atomi. Aunque hemos estado juntos los últimos 10 años a través de nuestros seminarios, hoy no puedo estar junto a ustedes personalmente debido a la pandemia del coronavirus. Yo realmente quiero verlos a todos en persona. Además, yo he recibido muchas preguntas de muchas personas que quieren verme y que están preocupadas sobre mi salud. Y al mismo tiempo, hay muchos de ellos que están preocupados de sus ingresos y quieren saber cómo la compañía está resolviendo esta situación. Es por eso que estoy aquí delante de la cámara para comunicarme con todos ustedes. Mientras tanto, los empleados de Atomi han estado trabajando con prisa para crear un nuevo sistema en línea para todos nosotros. Estoy aquí para comunicarles sobre nuestro nuevo sistema de PopFone. En el pasado, los empleados de Atomi estaban ocupados organizando nuestros seminarios regulares. Es por eso que los contenidos en línea para nuestro sistema PopFone han sido lentos y no han tenido una buena recepción. Sin embargo, debido a la situación actual, ellos han estado ocupados preparando nuevos contenidos y están trabajando duro para mostrarles resultados de mejor calidad. Creo que será una gran oportunidad para revitalizar aún más nuestra situación de negocios en línea. Además, muchos de nuestros miembros están muy confundidos sobre cómo podrán continuar haciendo sus negocios ahora que el sistema previo de seminarios ha sido temporalmente suspendido. Creo que esta situación será una oportunidad para todos nuestros miembros para poder adaptar sus negocios a un sistema en línea a través de los medios sociales. Muchos pensaban dar el paso hacia una plataforma en línea, pero tenían demasiadas dudas relacionadas con dicho cambio. Ahora no tenemos otra opción que adaptarnos al negocio en línea. Estoy seguro de que hay muchos que se sienten aliviados de hacer ese cambio. En verdad, me gustaría que todos podamos acostumbrarnos a esta nueva plataforma en línea y tomemos esta situación como una oportunidad de mejorar sus negocios. Después de todo, el mundo será un mundo en línea en el futuro. Yo creo que muchos jóvenes se unirán al negocio ahora. Estos días hay muchos jóvenes de entre 20 y 30 años reuniéndose alrededor del negocio Atom. Y estoy seguro de que tendremos aún más jóvenes uniéndose a nosotros en el futuro. No obstante, estos jóvenes tienen un enfoque diferente de los negocios. Ellos están acostumbrados a todos los medios sociales y a través de herramientas en línea tales como los videos de YouTube, Instagram y Kakao Story. Ellos promueven sus videos con mucha facilidad. De esta manera, sus contenidos no solo llegan a la gente suscrita a ellos, también llegan a personas que no conocen en absoluto. Pueden llegar a alguien que conoce los productos Atomi solo a través de nuestra pasta dental o tal vez solo a través del Hemohim o incluso porque usaron productos cosméticos de Atomi que recibieron de regalo. Ellos se preguntan dónde pueden encontrar esos productos y después de buscar en Internet se encuentran con la información subida a los medios sociales. Sí, hay muchos casos en la realidad en donde la gente encuentra información sobre cómo comprar los productos o incluso instrucciones sobre cómo convertirse en un representante de Atomi. Estas situaciones no solo suceden aquí en Corea, también hay personas en otros países que están buscando productos Atomi por Internet. Hay mucha gente que quiere información sobre cómo poder hacer el negocio Atomi y quieren saber más sobre los productos. Creo que estas situaciones aumentarán de forma explosiva en el futuro. Estoy seguro de que así será. Pueden creerme. Aunque puede ser que sea un ámbito desconocido para muchos de ustedes, especialmente para las personas que son mayores de edad, incluso si tengan que esforzarse un poco más o si tengan que pedir ayuda a los jóvenes porque no entienden bien el sistema. Yo creo que necesitamos seguir tratando de transferir nuestro negocio a una plataforma en línea para nuestro propio crecimiento personal. Solo así podremos transformarnos en la próxima generación que liderará el negocio en el futuro. Es por eso que yo creo que esta es una gran oportunidad para que nuestros jóvenes no solo sean relevantes en el mercado coreano, sino que también sean importantes en nuestro negocio global. Atomianos, tengo expectativas muy altas en ustedes. Parece que hay mucha gente que está preguntando sobre la situación presente de las ventas del negocio Atomi. Las ventas del negocio Atomi son bastante estables. Incluso podría decir que han aumentado ligeramente. Los productos Atomi son productos de necesidades básicas. Ya que los productos son productos de uso diario, incluso si hay guerra se venderán bien. Hasta hemos tenido un aumento notorio en la venta de alimentos secos. Atomi incluso tuvo una escasez de productos. Si los empleados de Atomi tuvieron que ir a las fábricas para coordinar la producción directamente. Sí. Todos en Atomi estamos trabajando muy duro para que los productos sean enviados inmediatamente después de la producción. Parece que la situación de las ventas puede ser diferente dependiendo de las líneas o de los líderes involucrados. Hay líderes que han aumentado mucho sus ventas y hay otros que han experimentado una ligera disminución en sus ventas. En mi opinión, yo creo que esto depende de lo minucioso que han sido al establecer su base de consumidores. Creo que la situación actual revelará a los que han cuidado bien a sus consumidores y también a los que han estado apostando sus ganancias en el crecimiento artificial de su negocio. Incluso cuando observamos a la industria en su totalidad, podemos ver que las compañías que se centran en sus consumidores son estables de una forma constante, sin impactar sus ventas. Mientras que otras compañías que se han centrado en apostar sus ganancias han visto sus ventas disminuir drásticamente. Así que cuando miramos a la situación a largo plazo, cuando estamos pasando por estos tiempos de crisis, me gustaría enfatizar de nuevo el tipo de organizaciones que sobreviven al final. Solo aquellos negocios que han mantenido prácticas orientadas al consumidor son los que sobrevivirán. Me gustaría enfatizar esto una vez más para dejarlo claro. En otras noticias, la fábrica Orot ha recibido su licencia oficial. Me siento un poco triste ya que si no estuviéramos en la situación actual, tal vez nos reuniríamos para celebrar. Después de que la situación actual sea resuelta, nosotros seremos los primeros en organizar un evento en la fábrica Orot e invitar a 7000 personas a este gran evento. Creo que esto será una oportunidad que asegure que todos tengan un nuevo comienzo. El centro de visión Atomi y la fábrica situada en Yantai también están progresando sin problemas. La construcción de ambos edificios ha progresado alrededor del 40%. Yo creo que el centro de visión de Atomi será operacional alrededor del fin de año. Por otro lado, las preparaciones para nuestro negocio global están progresando constantemente. Preparaciones para las futuras aperturas en China, Turquía, India y Vietnam ya están siendo preparadas rápidamente. Yo visité Beijing en enero pasado. Viajé junto a los profesores de la Asociación Coreana del Derecho de la Distribución y junto al director de la Comisión de Comercio Justo. Estuvimos participando en un foro de tres días con la participación de profesores de la Universidad de Beijing y las personas a cargo de la Oficina de Comercio de China. Nosotros discutimos la dirección de la industria de ventas directas en China y también tuvimos discusiones detalladas sobre ámbitos académicos, ámbitos administrativos y sobre las ramificaciones legales de la industria de las ventas directas en China. En conclusión, me gustaría recomendar que la dirección de los negocios en China opte por el sistema de vendedores. En el sistema de negocios de vendedores, cada miembro tiene que registrarse como un miembro de negocios para poder trabajar como representante en Atomi. Las personas que hicieron negocios de ventas directas o de ventas puerta a puerta en China tuvieron problemas en el pasado con direcciones erróneas, así que hubo muchos problemas con el manejo de la devolución de productos. Es por eso que la Oficina de Comercio de China y mucha gente en la comunidad académica recomienda que la gente que hace este tipo de negocios necesita hacerlo con un certificado de registro de negocios. Esto es lo que llamamos el sistema de vendedor. Ahora bien, afortunadamente no es muy difícil en China en comparación con Corea obtener este certificado de registro para hacer negocios. Si registran la dirección en donde viven, es posible obtener un certificado de inmediato y así poder registrarse como miembro vendedor. Las autoridades chinas también recomiendan hacer negocios a través de este sistema de vendedores y yo personalmente opino que es un sistema más responsable. Cuando atendí el foro de ventas directas organizadas por la Universidad de Beijing, yo confirmé directamente que este método es el más legal y también es el método más recomendado para hacer negocios en China. Es por eso que Atomi decidió utilizar este sistema de vendedores para proceder con los negocios en China. Por otro lado, la sucursal de Atomi en China pronto tendrá su apertura para empezar a hacer negocios gracias a la aplicación de este sistema de vendedores. Y creo que funcionará muy bien. Nosotros sabemos perfectamente que muchos han estado esperando por mucho tiempo y ahora finalmente Atomi empezará a hacer negocios en China. Hay mucha gente que sigue preguntándome qué es lo que siento sobre mi reciente título de doctorado. Para serles sincero, lo pasé muy mal durante esos seis años, dos años de maestría y cuatro más para mi doctorado. Tuve muchas penurias escribiendo mi tesis y debido a que soy relativamente conocido, los profesores le prestaron mucha atención ya que mi tesis sería leída por mucha gente. Yo no tenía la libertad de escribir tonterías y hasta tenía mucha atención de los consejeros de la universidad. Creo que lo pasé un poco peor que otras personas. Aún así, yo creo que tuve muchas experiencias positivas también y eso me enriqueció. Si hubiera conseguido mi doctorado hace 30 años, yo estaría manejando este negocio con un conocimiento de hace 30 años. Creo que esta fue una gran oportunidad para saber más sobre los recientes cambios en el campo de la administración de negocios. Aunque yo finalmente recibí un título que otros ya habían conseguido hace 30 años, yo me sentía afortunado de haber tenido la oportunidad de estudiar los más recientes conocimientos relacionados con ese campo. Hubo miembros que me dijeron, usted siempre dijo que no era necesario estudiar, pero ahora tiene un doctorado. Seguramente se preguntarán por qué y les diré que yo tengo una muy buena motivación para recibir ese doctorado. La razón es que no hay un libro de texto que enseñe a los estudiantes universitarios sobre el campo del mercadeo en red. Y eso hace que este negocio de mercadeo en red sea un tema muy difícil de enseñar. Solo hablando del mercado coreano, la industria está valorada en más de 5 mil millones de dólares y tiene ingresos de más de 100 mil millones de dólares en todo el mundo. A pesar de ser una industria con este valor, es desafortunado que no existan libros de texto profesionales relacionados con este campo. Por eso, personalmente, yo creo que la industria del mercadeo en red se está quedando atrás en comparación con otros negocios. Es por eso que decidí crear un libro de texto que estuviera bien hecho, pero desafortunadamente me enteré que uno no puede publicar un libro de texto universitario con solo una licenciatura. No hay manera de que un profesor con un doctorado enseñe con libros de texto escritos por alguien con solo una licenciatura. Así que solo concibiendo un doctorado, yo podría escribir un libro de texto válido que pueda ser utilizado para enseñar en una universidad. Y esa fue la motivación que necesité para recibir mi doctorado. Así que yo ya he empezado a escribir un libro de texto que podrá ser usado para enseñar en una escuela de posgrado. Y aunque estoy escribiendo el libro en coreano, yo planeo traducirlo al inglés, al chino, al japonés, al alemán, al español y al francés. Y así enviarlo a todas las bibliotecas de los centros nacionales de asamblea en todo el mundo. Lo enviaré a todas las universidades para que el mercadeo en red pueda ser enseñado correctamente en cada una de ellas. Y será un libro de texto que será considerado una herramienta esencial para el aprendizaje. El proceso es bastante difícil, pero los resultados son muy gratos. Es aún más gratificante cuando pienso en lo orgulloso que se sentirán los miembros de Atomy de tener un presidente con un doctorado. Y como todo el mundo, celebrará y agradecerá mi libro de texto. Amados y estimados miembros de Atomy, estoy feliz de haber podido hablar con ustedes, aunque sea por medio de este video. Ahora mismo los empleados de Atomy están trabajando bastante duro preparando contenidos en línea para todos ustedes. Y por lo tanto podrán ver los resultados gradualmente. Espero que ustedes tengan muchas expectativas del nuevo sistema del éxito que abarcará todos los contenidos en línea y fuera de línea. Atomianos, manténganse sanos hasta nuestro próximo encuentro. ¡Salud! Es lo que quiero enfatizar hoy. Y que todos practiquen una meticulosa higiene personal. Muchas gracias.